Música ¿Cuál es la fe? No, no, voy a contarles una historia tonta pero es como todas ayer, ayer quiero decir miércoles llovía y tenía mucho tiempo antes de ir a y llovía, llovía y llovía y no veía tenía que ir a recoger a mi nieta en una escuela de asa en Poloruca pero antes tuve que ir a hacer dos vueltas en dos bancos diferentes y el último era el popular de cinco esquinas por cuestiones prácticas y yo estaba con mucho tiempo y terminé rápido esas sesiones pero ya parece raro que yo cuente esto resulta que yo en el camino y me llevaba como de costumbre casi Radio Universidad de Costa Rica y el programa es uno que están haciendo este año es conmemorativo de la revolución de octubre y entonces presentan obras musicales de compositores del periodo soviético y entonces ahora sí anuncian la sinfonía número uno de un compositor que yo no conocía pero ese apellido Balanchinatze Balanchinatze es primo hermano pero de Balanchinatze el coreógrafo pero ese emigró a Estados Unidos hoy este músico le tocó pelear en la segunda guerra mundial y sufrió mucho porque en cuenta un hermanito menor murió en la guerra y le dan el premio a Stalin por esa obra en 1946 bueno no hay nada eso eso lo dice la locutora explica y yo dije bueno vamos a ver ya bueno y además advierte pues que la obra contiene elementos que revelan el el sufrimiento y el heroísmo de la guerra y efectivamente muy muy bien es decir me interesó mucho pero claro me bajó a un banco e interrumpo rápidamente no me bajó al otro e interrumpo rápidamente y después todavía sigue la sinfonía y la sigo yendo con mucho interés con mucho interés era monumental la verdad es que entonces me meto para ir a Luruca por una ruta que no es habitual para mí me desvío sabiendo que por ahí iba Pedro como llevaba tanto tiempo me importaba un pinto la circulación y en efecto empieza a ponerse densa tan densa que en un momento ahí me estoy en Tibás en una calle relativamente estrecha ahí hay que hay que detenerse algo está pasando adelante no sé y me detengo y siempre poniéndole atención a la música y yo tranquilo porque no había perdón la música era la densa o era el tráfico no no el tráfico dejóme quedé pensando la circulación era la que ya me obligó a detener sí 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 pero paraba ahí esperando y yo tranquilo de pronto sentí algo así como un un vértigo algo como cuando uno se despierta en el lugar donde no debería estar durmiendo y qué raro que me está pasando no podía hacer nada de salud porque me sentía bien había almorzado bien y seguía viendo la música pero con una cierta inquietud porque me había algo se me había volcado la realidad me había cambiado de una manera muy extraña no hay nada de ultratumbo ni misterioso pero hey yo sentía que había algo que había hecho una voltereta finalmente empieza a moverse la fila y en el momento en que voy a pisar el acelerador me doy cuenta de cuál era la torta yo me había parado exactamente me había tenido justo frente a una soda pequeñita una soda que yo nunca había visto yo no paso por ahí con frecuencia pero estoy seguro que aunque pasara todos los días no la había visto y ¿qué es lo que me fijo ahora? claro yo había leído de reojo el nombre de la soda pero hasta no le hayas puesto atención no lo había ingerido y entonces ahora yo le preguntaría a ustedes ¿alguna vez ustedes pasaron por ahí saben de cuál soda se trata? no fíjense que es una soda pequeñita muy limpiecita se ve con un rótulo bien hecho pero por pintores artesanales de hace tiempo es antigua el rótulo lo dice y es lo que me dijo no puede ser es como que si uno se encontrara un esqueleto de dinosaurio en el jardín soda Stalin ¿cómo va a ser que haya pero ¿cuántos años habrá sobrevivido esa soda con ese nombre? más allá de 1954 cuando murió claro yo calculo que justamente a lo mejor fue del 46 ¿cuál calle es esa? mira imagínate que salís conoces la agencia del popular en en cinco esquinas sí bueno salís de ahí y en vez de seguir para el centro de San José doblás a la derecha y te metes por ahí para incorporarte a la calle que bajó a la loca hay una escuela ahí sí sí es como como la que puedes agarrar cuando vas a la nación y te metes por esa calle para salir allá a la loca me parece que en la periferia y que ahí por la zona de Atillo hay un establecimiento que también se titula Stalin yo no le he puesto atención que es mira es porque yo sé que hay vamos a ver hubo un periodo en que no era pecado hasta que murió hasta que murió no era pecado bueno en Rusia en la Unión Soviética pero en Costa Rica ya era tema mucho antes no no pero la figura de Stalin más allá de lo que se le pueda analizar internamente en Rusia o en la Unión Soviética al exterior era el símbolo de la unidad de la Unión Soviética era el símbolo de la lucha antifascista y de los cuatro grandes líderes antifascistas estaba Stalin los tratados de Potsdam y los otros de todos los demás bueno Churchill Roosevelt y Stalin y tres porque el gol era más pequeño no no se jugaba de gol y en ese sentido era un personaje al cual incluso los grandes poetas y escritores de tradición comunista le hicieron poemas el cubano hizo un poema lindísimo Stalin capitán a quien proteja Ocho y resguarde el otro y empieza por ahí empieza y Pineruda pero aparte aparte el crucio que fue el que bueno ya muerto dijo todas las barbaridades que dijo la hija que se vino a Occidente y le habló pero ahora hablamos de la señora Alie Luchéva Alie Luchéva sí pero el punto es que digo yo a uno el subconsciente le hace una vertiginosa verdad yo de pronto venía como imbuido del tema de la emoción digamos que había en esa música porque hay que tomar en cuenta es un compositor georgiano pero es de la época en que no eso no contaba era la Unión Soviética la gran fuerza y el y el individuo evidentemente evidentemente se lució introduciendo sentimientos de patriotismo y de heroísmo y de sufrimiento en la música es muy buena pero uno viene como jamás venías oyendo eso y quedaste en la soda yo tenía claro yo tenía claro que era premio Stalin además porque lo había dicho la señora de la radio y de pronto que me pare yo frente a la soda Stalin en San José en Tibás ¿cómo fue una soda Stalin en Tibás? no calza aunque por ahí por San Pedro hay una que tiene una fecha de abril y es por uno de los hechos de la guerra civil ¿por dónde? sí ahí por cerca de la rotonda de la bandera hay una pulpería todavía se llamaba ¿te acuerdas donde quedaba el Banco Anglo ahí en San Pedro que entraba ahí en la calle de la amargura diagonal a ese Banco Anglo había una casa que creo que era de una familia de Ipalma sí, sí claro bueno en una de las paredes externas había una una pinta de esas que se dicen pintas esas cosas que se que se escriben en las paredes que decía viva Cortés sí, sí del año 36 40 o del año 46 pero era una cosa insólita que hubiera permanecido tantos años ahí expuesta yo en el año 61 viva Cortés y yo lo veía mucho yo en el año 61 viví unos meses en una casa que le aquilaba a la familia de Ipalma al lado y recuerdo eso era uno de esos petiches de pasar a ver si todavía no lo habían quitado y ahí estaba viva un cortés un viva desde el 44 lo más tenía que ver sí, sí claro qué cosa pero después una cosa que es más simpática obviamente ya es una cosa simpática ahí mismo en la calle esa entrando ahí en la pared esa del Banco Anglo en una campaña electoral después de 1970 alguien había puesto viva Manuel refiriéndose a Manuel Mora obviamente se veía que quien puso eso no terminó la frase porque seguro apareció la policía y tuvo que salir en carrera pero a los días apareció debajo de la pinta Adi la esposa alguien que llegó y puso con otra letra Adi y así empezaron a poner varias cosas donde al final había todo un cuento casi amoroso cuando yo escribía con peseta era humorística columna y hay una calle que pasa así exactamente al costado de Intaco que pega con una pared y ahí tienes que jugar a la izquierda porque no hay vía a la derecha o alcanzas a la izquierda y después pasan Pedro o te vas al barrio Escalante se ubicaron si, si he visto Intaco si, si ok en esa pared yo venía manejando un día y veo peseta hijueputa jajaja ¿qué es esta banda? ¿por qué? pues ¿cuál de las columnas le sabrá? pero estuvo largo por lo menos seis meses nadie lo borraba entonces yo contraté un carajillo un negro porque esto había amigo mío que era de limón le dije pásenle un brochazo eso me tiene enfermo pásame la rocha a mi vida de limón le chasper peseta hijueputa lo que había que entender es que esa persona no tenía ningún argumento cuando alguien ataca a una persona por asuntos personales o oyéndosela al cuerpo en asuntos de esa naturaleza pero sin saber quién es porque no está conforme con algo que se ha escrito es porque no tiene ningún argumento no tiene ningún raciocinio no tiene ningún pensamiento no razona ni piensa es un imbécil literalmente yo soy partidario de que la federación de fútbol publique debidamente el currículo de cada uno de los árbitros para que los los que van al estadio tengan otras cosas que decir ¿verdad? sí, claro sí, sí, así mal contador pero sí, ese hay alguna vez de los que yo he visto uno hacía grafitis y hay muchas muy gracias que eso es bueno que decía simplemente esto esto es una pared el desgraciado que puso era un infeliz que no tenía ninguna imaginación en los años que además dijo una verdad de apuño en Bogotá cuando yo estaba la última vez que estuve en la embajada estaba un poquito revuelto y los estudiantes estaban protestando no me acuerdo ni por qué y la nunciatura todavía no recuerdo la dirección bueno ustedes no no sé si conocen Bogotá pero estaba cerquita de la universidad nacional de Bogotá y entonces pusieron un lejero enorme prohibido pegar anuncios pero pusieron prohibido pegar a anuncios es decir dejaron un pequeño espacio y entonces el nuncio apostólico era muy simpático era un tipo muy agradable siempre claro hay unas reuniones de los jefes de misión y él va como jefe de misión el nuncio y entonces un día le dije yo vea usted ha visto el anuncio que le pusieron a usted sí es muy simpático yo he ordenado que no lo quiten prohibido pegar anuncios anuncios eso es los grafitis en los años 60 hay buenísimo el grafitis en los años 60 el partido comunista estaba ilegal pero con locales abiertos y estaba tratando de inscribirse el partido acción un partido político en el año 65 partido Alianza Popular algo así se llamaba ahorita me acuerdo bien el nombre que lo ilegalizaron entonces los jóvenes del partido andábamos haciendo pintas en la calle verdad en eso se hizo una pinta ahí cerca de la clínica bíblica en una pared preciosa una pinta enorme de protesta por la ilegalidad que estaba a punto de declararse y que se declaró y se hizo como a los tres días Eduardo Mora Valverde uno de los líderes del partido nos llama un grupo de jóvenes y dice miren muchachos hay paredes de paredes esa una pinta que hicieron ahí tenemos que borrarla porque ese es un colaborador del partido y tuvieron que ir a borrar la pintita tráfico de influencias tráfico de influencias no es el edificio de Bursting no 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 Bursting no no ese es un colaborador del partido no está bravo pero no le gustó entonces tuvimos que ir a pintar la pared en todas partes se cuecen alguien que tenía una pared muy muy atractiva allá por Vargas Araya y bueno me pintó pintó y me dijo que estaba muy deprimido porque él sabía que hoy te iban a llegar a pintarle a poner pintas ¿verdad? porque la gente ahora todo el mundo pone pintas todas las pintas ponen pintas pero entonces yo no sé qué hacer y entonces mirá ¿por qué no utilizase el diseño de los uniformes de fatiga del ejército de Estados Unidos? como te voy a enseñar una foto y le enseñé una foto y claro he visto que son que son puras manchas y te voy a poner las manchas de una vez y te voy a poner pintas en un y casi me pega porque si no yo no quiero que se vea bonito sería interesante el uniforme del colegio señorita así antes ¿verdad? no hay fan negro cruzogramas cruzogramas aquí no se acostumbra mucho la técnica del graffiti no la técnica la expresión del graffiti pero hay momentos en que se ha hecho y a veces aparecen algunos ingeniosos en Nueva York con los subways era hasta que pusieron policías especiales a pintarlos y a y a eliminarlos todos los días aparecían y horribles pero en ese metro tan feo a mí me ocurrió yo hice un acto revolucionario en San Pedro que incluso provocó provocó reacciones de funcionarios de la U pero fue también la misma alcaldesa de San Pedro y Alfonso Chey me defendieron yo yo por razones accidentales perdón Alfonso Chey se está muy enfermo no no bueno alguien me dijo no no está bien Alfonso Chey tiene casi mi edad así que entonces no puede nació en el año 44 me parece no por ahí en Carajillo 44 45 por ahí 14 años después que yo yo me echaba a la librería universitaria que le han dado un espacio que no era muy bueno pero ahí era el que había entonces lo que se hizo fue pintar porque era bien bonito ya que adentro no estaba como muy hermoso y claro empezaron a pintarse y se pinta entonces llega el administrador se llama Álvaro le dice bueno ¿qué hacemos? y le dice a mí no se me ocurre una cosa cómprese un montón de sprays de colores y busquemos a todas las piecitos que hacen grafiteros que podamos para hablar con ellos y entonces de veras en segunda reunión de grafiteros y había todas las figuras y había todo estudiantes de bellas artes y todo yo sé que ustedes esto es una afición irresumible y ustedes no pueden evitarlo vamos a hacer un trato yo les voy a proponer que vamos a pintar de nuevo pero como ustedes necesitan usar eso como pizarra yo les suministro las pinturas con tal con tal de que hagan cosas atractivas graciosas interesantes es decir pinten entonces efectivamente lo tomaron al pie de la letra y se empezaron a jalar bueno claro el asunto no le gustó a una antes de que llegase es interesante que cuando hay dibujo cuando hay una cosa bien hecha los grafiteros no los matan no les pintan encima respetan bueno yo aprendí eso en la vida real porque entonces empezaron y fue un éxito pero hubo un funcionario de la universidad que invitó al rector era Gabriel Macaya para que fuera a ver eso el desastre que yo había autorizado y yo no los vi pero me contaron cuando llegaron a inspeccionar aquello nadie me dijo que dijo Gabriel Macaya y estaba esperando que hubieran a circular o algo por el estilo lo único que se produjo una cita era que llegó un funcionario y dijo que había que pintar todos los edificios de la universidad de mismo color entonces yo ahí hay un montón de jefes de esas oficinas pequeñas de la universidad y yo pedí la palabra y dije mire el único lugar donde yo he visto que todos los edificios sean del mismo color son las bases militares y se acabó la reunión pero ya yo esperaba que me mandaran cuando apareció la alcaldesa y Alfonso Che dando declaraciones en el periódico de que eso era muy bonito que eso le daba un atractivo adicional al barrio entonces empezaron a extenderse los remiteres con esa y la última cosa que ocurrió fue que un día estaba yo en algún lugar y yo en el teléfono y era un juez allá de Guadalupe me saluda muy amable don Fernando es que aquí tengo un mensajero detenido muchacho aquí está conmigo por pintar paredes esa pintada de paredes en terminología legal se llama hurto y robo ¿cómo? hurto y robo hurto y robo que nada tiene que ver pero era la figura que se usaba para detener bueno entonces una vez me detuvieron a mi por eso y yo dije hurto y robo yo no me he robado nada por supuesto que no es el robo de la pared pues él me dijo es que él alega está aquí conmigo y alega que usted lo autorizó y entonces yo me puse pensé en un segundo debe ser uno de ellos de los que estaban ahí y entonces le digo da el sillo de autorización para que pintaran en ese edificio donde está la librería universitaria ah bueno entonces ahí lo suelto está bien así que lo liberaron a otro pero bueno una aventura con la ciencia de la pared uno acaba involucrado en cosas tan raras aterricemos dice la niña no 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 Gracias por ver el video.